El diputado Udi Javier Hernández se mostró conforme con los resultados emanados por la investigación realizada por Contraloría respecto de los gastos de publicidad en que incurrió la Municipalidad de Osono durante los últimos años de gestión del alcalde Bertín. El parlamentario pidió un pronunciamiento del órgano contralor sobre este tema, indicando que se estableció que la forma en que se ha ensalzado la figura del alcalde infringe normas legales y se adoptarán los sumarios y sanciones respectivas. Nosotros hicimos una denuncia por el uso ensalzado de la figura del alcalde Bertín a la Contraloría hace un año y recién salió el informe. Nos encontramos conformes porque en primer lugar el alcalde tiene que devolver aproximadamente 9 millones de pesos al erario municipal porque se configura la entrega de tarjetas de Navidad y una serie de otros elementos que la Contraloría dice que contravino la ley y los decretos de fuerza ley que disponen el uso de estos recursos de comunicaciones como una figura del municipio y no como de una persona en particular. El diputado explicó que en el informe se establece claramente que un municipio debe dar a conocer a la comunidad los hechos relativos a su quehacer y cumplimiento de sus fines y que es el municipio como cuerpo quien realiza estas acciones y no la figura del alcalde, por lo que Contraloría está solicitando a Jaime Bertín la devolución de una cifra cercana a los 9 millones de pesos además de los sumarios respectivos al interior del municipio. Aquí hay que distinguir que las invitaciones que él emanaba, en este caso lo que motivó la presentación a la Contraloría era una invitación a una actividad de orden comunal de organizaciones de la comuna pero la particularidad que tenía esta tarjeta que es una cartulina alargada que normalmente se conoce mucho en la función pública para diversas invitaciones venía aproximadamente un tercio la figura del alcalde y eso llamaba mucho la atención porque está rayando la legalidad en el sentido del uso de los recursos públicos para hacerse propaganda personal y creo que eso es altamente inconveniente porque son recursos que son de todos los osos ninos y por lo tanto hay que buscar su mejor uso. Es más, Hernández sostuvo que la Contraloría establece que se está frente a una práctica reiterada y que contraviene la ley, por lo que podríamos estar frente a hechos que podrían incluso configurar el uso de recursos públicos para fines personales o para fines ajenos a la institución y por lo tanto serían sumariados también funcionarios de la misma municipalidad. La Contraloría respalda la presentación que hemos hecho y determina la devolución de estos recursos pero paralelamente a eso hay una serie de sumarios que va a instruir la propia Contraloría al interior del municipio para ejercer responsabilidades tanto económicas y administrativas para diversos funcionarios y me imagino que también al alcalde. En general yo creo que el proceso está bien llevado y espero que esto sirva no solamente de ejemplo a la propia Municipalidad de Osorno sino que a todos los municipios de Chile en el sentido de hacer buen uso de los recursos públicos y que las acciones que se generan a través del municipio son acciones de la municipalidad y no de personas en particular. El diputado Hernández concluyó que lo que acá subyace es una forma de comportamiento de entender la función pública como un ejercicio individual y no como un trabajo colectivo porque el municipio de Osorno no solo lo compone el alcalde y su equipo de confianza también hay un consejo municipal y cientos de funcionarios que día a día realizan su trabajo de la mejor manera posible porque no puede ser que se utilicen medios municipales para resaltar la figura de una sola persona porque hablamos de dineros que son de todos los osorninos. Respecto a esto, la alcaldesa subrogante de Osorno, Carla Benavides, sostuvo que los puntos que la Contraloría observó fueron las invitaciones a actividades públicas las que tendrán que salir solo con la palabra y lucha en Municipalidad Osorno sin la identidad del representante legal de turno lo que relega a segundo plano a las autoridades a quienes la comunidad les ha entregado el legítimo mandato a través del voto para liderar los destinos de la comuna por lo que la determinación de la Contraloría Regional, dijo, será apelada ante la Contraloría General de la República en Santiago al igual que los puntos observados.